Acabar una buena temporada no es tarea fácil, ni mucho menos dejar con ganas de amas al espectador. Pero cuando finalmente lo logras, el resultado es simplemente increíble. Estos son los 7 finales de temporada más impactantes en las caricaturas. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle click en la campanita para no perderte de más contenido impactante. Un nuevo video cada semana. Sin más preámbulos, ahora sí, comencemos. Sabes que las cosas empiezan a tornarse un poco más oscuras cuando finalizas tu temporada con un villano a punto de aniquilar toda la vida. Al puesto número 7 llega El Lich. Por un sueño premonitorio, Finn ayuda a Billy a reconectar las gemas de todas las princesas, pero termina siendo embaucado por el mismísimo Lich. Quien mató a Billy y utilizó su engaño para abrir un portal interdimensional y así pedir la extinción de toda la vida. El Lich fue inevitable. El episodio finaliza con un nuevo y misterioso Finn en un universo alterno. Dejando un excelente inicio para lo que fue la mejor triología que el show nos presentó. Un buen comienzo para este top. ¡FIN! ¡Son solo unos sapos fabosos, Sam! ¡No nos importan! No son solo sapos. ¡Son mis amigos! ¡Ah! 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 ¿Qué mejor forma de terminar tu primera temporada que con un fuerte golpe emocional? Al puesto número 6 llega La Reunión de Amphibia. Sasha regresa y el caos la sigue. Anne debe enfrentar la difícil situación de que su amiga no es exactamente quien ella pensaba. Ahora debe sacar coraje de donde no lo tiene para pelear por su nueva familia. Cuando una sorpresa explosiva los ataca, la verdad finalmente llega a los ojos de Sasha y comprende el verdadero valor del sacrificio cayendo al vacío. O peor, regresando a manos de sus captores. Sin duda, un duro golpe emocional que nos mantendrá atentos a las nuevas sorpresas que nos esperarán en su segunda temporada. Anne, tal vez estarás mejor sin mí. Es hora de salir, Rosa. ¡No! A veces las cosas no son como queremos que sean, y solo necesitamos cambiar de parecer para finalmente dejar atrás el pasado. Una dura lección que aprendimos en Steven Universe con Cambia de Parecer. Steven está perdido. El planeta madre es muy poderoso. Ni aún la magnífica fusión de Obsidiana fue suficiente para parar los malignos planes de Diamante Blanco. Una digna adversaria que con solo mover un dedo puso en jaque a Steven. Pero el resultado no fue exactamente lo que Blanco esperaba. Rose está muerta y Steven finalmente se encuentra a sí mismo. La guerra al fin ha acabado por ahora. Esa es la gema de Diamante Rosa. No luces como ella. No suenas como ella. No eres mitad humano. Solo estás actuando como un niño. Yo soy un niño. ¿Cuál es tu excusa? Mi maestro jamás sería tan vil como tú. Anakin Skywalker era débil. Yo lo destruí. Entonces yo vengaré su muerte. La venganza no es para un Jedi. Yo no soy un Jedi. Aprendiz y maestro se encuentran nuevamente en el puesto número 4 con el crepúsculo del aprendiz. Star Wars Rebels. En busca de sabiduría, Ezra, Kanan y Ahsoka hacen una breve alianza con Darth Maul para derrotar así a los inquisidores y al temible Darth Vader. Pero hey, vaya sorpresa. Maul los traiciona dejando a Kanan ciego. Pero como si esto no fuera lo suficientemente impactante, al fin tenemos el ansiado reencuentro de Ahsoka Tano y Darth Vader. Padawan y maestro. Una batalla completamente épica y emocionalmente fuerte para todo fan de Star Wars. Algo que esperábamos por mucho tiempo y que finalmente llegó. Pero la conclusión no es tan feliz como esperábamos. Parte del equipo logra huir. Es reciente el llamado al lado oscuro. Maul y Vader logran sobrevivir, mientras que el paradero de Ahsoka es un completo misterio. Al menos por una temporada más. Ahsoka. Ahsoka. Anakin. Te lo dije, Korra. El mundo ya no te necesita. La era del Avatar ya terminó, Korra. No te resistas. Ríndete. La anarquía quiere destruir al Avatar en el puesto número 3 con... El veneno del loto rojo. La leyenda de Korra. El loto rojo está a punto de vencer. Korra se encuentra derrotada y recibe una dosis de un poderoso veneno que la fuerza entrará en estado avatar. Donde es tan poderosa, pero extremadamente vulnerable. El veneno juega con su cabeza mostrándonos el resurgirte a los antiguos villanos en una explosión narcótica y nostálgica. Korra logra liberarse en su estado avatar y nos brinda una increíble batalla. Sin embargo, no logra ser rival para Sajir. O al menos, no sola. La unión hace la fuerza y Korra logra salvarse. Pero el daño ya está hecho. Ella no volverá a ser la misma. Ahora, consagraremos la gran maestra que ayudará a guiarnos en nuestra senda. Oigan, hay alguien en la puerta. En realidad, ya sé quién es. Es un viejo amigo. Me alegra ver que estás bien. Necesito ayuda. Avatar, la leyenda de Aang, regresa al puesto número 2 con la encrucijada del destino. El plan de Azula está funcionando a la perfección. Poco a poco el reino tierra va cayendo y Aang regresa para ayudar. Pero arriesgando así su posibilidad de dominar el estado avatar. Katara y Zuko se empiezan a entender, pero a la hora de la verdad Zuko termina traicionándolos a todos. Azula tiene a Aang justo donde ella quería. No hay escapatoria y en un último intento Aang accede al estado avatar, dejándolo vulnerable al último golpe de Azula. El ciclo avatar está pendiendo de un hilo. Nuestros héroes logran escapar, pero el reino tierra finalmente ha caído. Aang se debate entre la vida y la muerte, pero gracias a Katara hay un poco de esperanza en este crudo e impactante final de temporada. Queen. Lo siento. ¿Por qué? Por no decírtelo antes. ¿Puedes decírmelo al regresar? Kari. No, no, Queen. No lo digas. No voy a regresar. Sabes que las cosas se pondrán serias cuando desde el comienzo de la serie te dicen que todo está perdido. Flotando al puesto número 1 llega Final Space. Capítulo 10. La batalla final contra Lord Commander ha llegado. El equipo logra brindar una increíble batalla contra las fuerzas del mal, pero el fracaso es inevitable. Muchos desaparecen en plena batalla. La tierra no logra salvarse y se abre la puerta al Final Space. Tal parece que la muerte de Kevin fue lo único bueno que dejó esta salvaje batalla. En un último acto heroico, Queen se sacrifica activando la bomba de antimateria. Cerrando así la brecha, pero creando una en el corazón de Gary. Gary, quien solo y confundido parece ser el único sobreviviente de este brutal acontecimiento. Aunque no por mucho. En contados minutos las galletas estarán finalmente listas. Estoy extremadamente emocionado por esas galletas. Cero. Gary, las galletas están listas. Te extrañaré, amigo. ¡Ey! ¡También soy su mejor amigo! ¡Eso me convierte en tu mejor amigo político! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah, sí? ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Qué otro final de temporada creen que fue súper impactante? ¡Comenten, comenten, comenten! Un saludo para Incine Roar, The Hedgehog y Lin A. Kane, los primeros miembros Irken. Para todos los demás, nos veremos en una pronta ocasión. ¡Hasta la próxima!